Los frenos actuales se componen de discos de gran tamaño, neumáticos muy anchos y sistemas como el ABS que nos ayudan a reducir la distancia de frenada. Nada que ver con los frenos de antaño, con una potencia de frenada muy inferior a los actuales. Fijaos en la evolución de la carrocería, por ejemplo en elementos estructurales como este que llamamos talonera. Y ahora mirad la anchura de este elemento en un vehículo actual. Lo mismo nos pasa con la anchura de la puerta. Esto tiene una explicación y es que en la carrocería actual la puerta incorpora elementos de seguridad para proteger mucho mejor a los ocupantes en caso de choque lateral. El cinturón de seguridad del 600 era una cinta inextensible que teníamos que adaptar a nuestro cuerpo. Actualmente el cinturón se adapta perfectamente para protegernos en caso de colisión. Otros elementos clave para protegernos en caso de accidente son airbags y apoyacabeza.